Y antes de comenzar quiero mandar un gran saludo a Sig, Salavi, Bavit, AGS, a San Rodríguez y a Bafors De verdad muchísimas gracias por convertiros en miembros, estáis apoyando un montón al canal para traer cosas nuevas, vídeos nuevos, ideas nuevas Así que de veras muchas gracias y si tú también quieres convertirte en miembro pues ahí abajo tienes la opción de unirte que está al lado del botón de suscribirse Te vas a convertir en miembro, vas a tener ventajas exclusivas para ti, también vídeos exclusivos que voy subiendo de vez en cuando Así que es un chollazo, no te lo pierdas y vamos ya con el vídeo Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Y si, ya como veis estamos volviendo con los vídeos diarios, por fin, ya me tomé mi descansito Pero ahora ya no hay descanso que valga, vais a tener vídeo casi todos los días O sea, yo siempre que pueda subir vídeo lo voy a subir, así que no os preocupéis Pero bueno, habéis leído bien en el título, vamos a tener la White Defense de Burt Ya sabéis que White Defense era una de las piezas más utilizadas en Metal Fusion por la cantidad de combates que podía ganar Era una punta que te servía tanto para resistencia como para defensa Porque por su anchura era muy difícil de sacar del estadio y la resistencia que tenía era de dioses Y yo creo que por eso no lo sacaron en Beyblade Burt Porque sería una pieza demasiado rota que no dejaría que el competitivo pasase de la defensa y la resistencia Y entonces no destacaría el ataque Pero bueno, yo creo que hemos conseguido una forma de hacerlo legal De que lo puedas utilizar en un torneo, aunque no lo sé del todo Así que si vosotros sabéis la respuesta, por favor, dejadla ahí abajo en los comentarios Porque me ayudaríais bastante Pero bueno, vais a ver que es una pieza que puedes utilizar Pero, pero, no puedes utilizar con todos los base Así que vais a tener que veros el vídeo para saber con qué base utilizarla Pero desde luego, va a merecer muchísimo la pena Creo que vais a poder sacar una gran combinación Y los combates de este combo ilegal que realmente podría ser legal Están súper interesantes, no os lo perdáis Y ya no me enrollo más, que siempre hago las intros muy largas Y pues, ¡vamos con el vídeo! Y antes de comenzar, no te olvides de suscribirte Y activar todas las campanitas Para que te avise de cuando subo un nuevo vídeo Y estés al tanto de todas las noticias del canal Tampoco te olvides de seguirme en Instagram En el que doy un montón de spoilers de los vídeos del canal Y además, subimos fotones Así que dicho esto, no me lío más y ¡vamos allá! Ok, pues para hacer este combo con una White Defense Aunque la White Defense ya está hecha Obviamente, necesitamos tres base En específico, cualquiera de los tres nos vale Y ahora os explico por qué Pero bueno, los base son los Mugen Lock En este caso aquí está Big Bang Genesis Pero también puedes utilizar los dos otros Ledgers El de Regala Genesis o el de Prime Apocalypse Por una cosa en específico que tienen Pero, pero, la pieza clave en todo esto Es Artemis Pero la versión del estadio Porque nos viene con este Driver O con este disco Driver Que es algo parecido a Generate Porque lleva el disco incluido Así que simplemente sería una pieza Que la verdad está súper duro Es que fijaros como aprieta Pero necesitaríamos esta parte ¿Y por qué los Mugen Lock? Pues simplemente porque los Mugen Lock Ya sabéis que el disco se puede mover libremente Y como veis aquí Las pestañas de esta pieza Son mucho más anchas ¿Y qué hace esto? Que si tú, por ejemplo Lo colocas en un Bey normal Que no tiene el Mugen Lock System No te deja enganchar el lanzador Por completo Y no te deja lanzar el Bey Siempre se queda apretado Por lo que no le puedes utilizar Pero sin embargo Si en vez de ponérselo a un Bey normal Ponemos esta pieza A un Mugen Lock System Aparte de quedar súper ultra mega apretado Porque fijaros cuando se mete esta parte por aquí Queda súper apretado No se mueve Podemos esconder la parte sobrante de esto Y puede lanzarse normal Como veis Ahí sobresale un poco la pestañita Que realmente sería menos que un disco Y ahora sí El lanzador Deja engancharlo sin problema Y lo podemos lanzar A la perfección Y es que esto literal Es una maldita White Defense Dejadme ir a por una Para que lo veáis Ok Por aquí tengo a Gravity Perseus Que tiene Armor Defense 145 Con la White Defense Que ya está muy gastada Porque este ya tiene Muchos, muchos años Tiene prácticamente 10 años Y aquí Está la pieza Que nos viene con Artemis Del estadio Es que fijaros Es malditamente lo mismo Y además El track Armor Defense 145 Era bastante bueno Y si lo juntas ya con White Defense Pues está rotísimo ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea Que literal tenemos Armor Defense 145 En Burst Pero bueno No se lo vamos a dejar A este Prime Apocalypse Porque es un bait de ataque Y lo que queremos Es una defensa férrea Una defensa De hierro Vamos a utilizar Este Big Bang Genesis Con la Big Bang Armor Vamos a mover esto Para poder colocárselo Ahí está Es que al principio Está súper duro Para engancharlo Volvemos a colocar La armadura En su sitio Y es que Fijaros Lo duro que queda Y además Si quieres que no sobresalga nada Lo puedes meter dentro Que está muy duro Por cierto Y de ahí no se va a mover O sea Es que literal Parece que tiene Un Bors Stopper ahí Supongo que es Porque esa parte Es un poco más ancha Y roza Pero está rotísimo Y ya sabéis Que Big Bang Genesis Es bastante difícil De burstear Pero bueno O sea Fijaros Como queda Sería un casi Gravity Perseus Ojalá el Gravity Perseus Que viene en el set De aniversario Se le pudiese poner esto Pero ya sabemos Que no tiene El Mugen Lock Pero bueno Tenemos a Big Bang Genesis Que es uno de los mejores Bays de defensa Además con la Big Bang Armor Y el Mugen Lock System Que le queda A la perfección Pero ya sabéis Que esto No se puede probar Si no hacemos combates Así que Vamos al estadio Y vais a ver El tremendo rendimiento Que tiene Este maldito Veis Con este combo Que realmente Yo sí que pienso Que es un combo legal Porque sigues manteniendo Piezas que son de Takara Tomy No les has tocado nada No has cambiado los resortes No has quitado tornillos Ni nada Es como si utilizases Un driver electrónico Tal cual Porque se compone De las mismas piezas El disco metálico Que lo tiene ahí incluido Y el driver Y todo Así que Vamos a ver En el estadio Que tal le va A este Bey Ok Ahí va El combo De Genesis Y vamos con un Bey De Chouset Que es Buster Excalibur Para que veáis El potencial La White Defense A tu casa Excalibur Ahí va Genesis De nuevo Y vamos ahora con Bloody Lo mismo Vamos a ver que tal Vale Bloody se está volviendo Muy agresivo Pero es que Genesis O sea No lo mueve casi No lo puede sacar Del estadio Porque la White Defense Al ser tan ancha Se agarra muy bien Y pues bueno Bloody ya está Sin energía Aunque le ecualizará Un poco a este Genesis Por ser de gil izquierdo Pero aún así La vea después de muerte De esto está rotísimo Ahí va Genesis De nuevo Y vamos ahora con GT Y ahí va Slash Valkyrie Que le ha agotado En todo lo que tal Mientras Genesis ¿Veis? Que se mantiene Súper ultra mega firme En el centro del estadio Vamos a ver si Slash Valkyrie Hace algo No No le hace nada No Ahí está Y vamos ahora con Ace Y vamos a agotar Vaya golpe Quiero repetir esta ronda Ahí está Genesis Y vamos con Ace Dragon Ace Dragon Pega mucho Con el peso Que tiene Y lo saca De un toque Mi rey Ahí está Y vamos ahora Con Union Aquiles Que pega súper fuerte Ya lo sabéis Está en modo ataque Así que como le engancha Una Ya va a estar Bien enganchado Y Es que no le ha hecho nada O sea No le ha hecho Nada Ahí está Girando sin problema Ahí va Genesis Tiramos con una de las bases Más competitivas Jack the Joker Ahí está Vale Y está pegando Se mueve más agresivo Parece que no le engancha Ningún golpe Es que lo aguanta Sin problema O sea Y ya lo ha desgastado Mira cómo se mueve Ahí está Y vamos con otro Veis súper competitivo Sebae Longinus Vamos a ver Si le hace algo Vale Sebae se empieza A tambalear Toma un poco de impulso Pero ese de Genesis No le deja moverse Y toma Es que por los movimientos Que le da Esta superficie Se resbala Y te puede meter Un buen counter Volvemos Con Genesis Y uno de los oponentes Más duros Lord Thespringan Vamos a ver Si lo consiguen ganar Ya sabéis Que te pega súper duro Y mirad Esa maravilla Quiero repetir el round Vamos con el segundo round A ver qué tal Ahí está Genesis Y vamos ahora con Lord Thespringan Vale parece que Genesis Es ahora el que no le deja moverse Lord Thespringan Se mueve súper agresivo Casi lo saca del estadio Y los dos se quedan al centro Y si se quedan al centro Lo siento Pero es mala señal Para este Spingan Porque la Way Defense La verdad que sí que tiene Bastante vida después de la muerte Bueno La Way Defense Este driver Que no sé cuál es su nombre En concreto Así que lo sabéis Dejadlo ahí en los comentarios Vamos a ver quién se lo lleva Que probablemente será Genesis Por vida después de muerte Los dos están ahí Ahí Y Genesis Se lo lleva Vamos a ver qué tal Se le da Contra los Spingan Ahí está Genesis Y vamos con Thespringan Que se mueve a su futuro Y lo saca como si nada Quiero repetir el round también Segundo round De nuevo Ahí está Genesis Y vamos con Thespringan Es que se nota muchísimo La diferencia de peso Pero O sea Vaya counter Le ha metido a Thespringan Vale Y si Thespringan Va a perder todo su potencial Tirando los alrededores Es que tiene muchísima estabilidad Creo que es de los drivers Con más estabilidad Que le dan A un Bey Vamos a ver Los dos están ahí Se empieza a tambalear Y obviamente Se lo lleva Genesis Y por último Con trincante Ahí está Genesis Y vamos con Kyperion Burst ¿Vale? Se da un buen golpe Y Genesis Lo aguanta a la perfección Otro round Otro round Este ya es el último Lady Flip Y vamos otra vez Con Kyperion Burst Lady Flip Vamos a ver qué tal Vale Vale Ya ha activado El limit break Y se queda al centro Pues Lo siento muchacho Si te quedas al centro Me da que el centro Es de este Genesis Le está dando encima Por debajo Así que lo está desgastando Muchísimo Se resbala un poco Pero Obviamente Que vuelve a ganar Genesis Y bueno Gente de bien Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Un montón Igual que a mí Hacerlo Y que veáis Que ya hay una White Defense Que creo que sí Que podemos utilizar En Beyblade Burst Así que Es bastante interesante Para divertirnos E incluso Para torneos No os olvidéis De dejar un like Suscribiros Y activar la campanita Compartid el vídeo Con vuestros amigos Para que vean Exactamente esto Que ya hay una White Defense En Beyblade Burst Ahí abajo Tenéis la tienda De The Spain Beyblade Shop Para poder comprar Vuestros Beyblade Takaratomi Seguros También tenéis La opción de miembros Por si queréis Apoyar y ayudar Al canal A traer cosas nuevas Además de que vais a tener Ventajas exclusivas Como vídeos De vez en cuando Y todas estas cosas No os olvidéis De que os leo Ahí abajo Con el hashtag Elbendiciones Y recordad Lanzamiento Viento Viento